Vale. Claro, yo en aquel momento era eso, 2016, y tenía claro que quería crear mi negocio, ¿vale? Pero digamos que no me lo creía, que yo mi voz iba diciendo, sí, tienes que hacer esto. Y sobre todo tenía muy claro el objetivo por lo que quería hacerlo, pero no me lo decía en voz alta, ¿vale? Y estaba el run run ese ahí, pero digamos que no me lo creía. Eso sería, me sentía eso, que yo quería hacer algo, pero no me lo creía, ¿vale? Vale, pues un poco como agobiada, ¿no? Y bloqueada, yo creo que más bloqueada. Es como, quiero hacerlo, pero no sé cómo, ¿no? Quiero escucharme, pero necesito que cambie algo en mi mente. Claro, lo que me sentí es que tenía mucho trabajo conmigo misma, ¿vale? O sea, fue como, ¡wala! Pues eres tú el peor obstáculo que puedes tener, ¿no? Y fue un poco eso. Y a partir de entonces, digamos que, como que me hablo diferente a mí misma, ¿no? Es que investigo un poco más, si hay algo que digo, no, es que tiene que ser así, pues, no, intenta mirar para otro lado, ¿no? A ver si lo cambias. Eso cuesta, ¿eh? O sea, no es pim pam. Creo un cambio fue el hecho de exponerme, o sea, que igualmente tenía miedo a exponerme, pero lo hacía. Y de explicarlo en voz alta, que yo quería hacer esto y ya está, no pasaba nada, ¿no? Yo creo que es eso, el momento de decir, como que te planteas a tú misma lo que piensas, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a hacerlo igualmente. Tengo miedo, pero voy a hacerlo igualmente. Y se abren un montón de puertas. O sea, eso es genial. Un cambio de chip, yo creo. Sí, eso resumiría un poco. Y también el hecho de creer en mí, ¿no? Y que si yo tenía esa idea, pues era por algo. Sí, quizá era una idea loca, pero bueno, pero no tenía por qué no materializarse. Sí, justo después abrí el blog. Y fue, yo ya había escrito para otros blogs, pero nunca había tenido el mío. Y claro, digamos que no había nadie que me decía, no, esto cámbialo, lo publicamos cuando esté así, ¿no? Si no que era yo misma que me publicaba los artículos. Y eso fue un cambio también. O sea, me atreví a abrir un blog y poner mi cara y mis ideas y exponerme, ¿no? A lo que podía pensar la gente. Porque algo que también descubrí es que soy perfeccionista hasta matar, ¿sabes? Y algo que a mí me parecía que era bueno para mí, resulta que no lo era. Y claro, por eso me costaba mucho, porque hasta que no estaba impoluto, yo no lo publicaba. Y no, no, esto ahora ya voy mejorándolo, pero aún sigue ahí un poquito. Yo creo que lo del perfeccionismo y que aún no estoy, o sea, aún no estoy tratando. Ha cambiado mucho, ¿eh? De hace dos años para que he cambiado mucho. Pero sí que fue darme cuenta de cómo actuaba, de por qué no hacía las cosas, ¿no? Porque necesitaba que fueran perfectas y no puede ser. Yo creo que aquella gente, ¿no? Que, por ejemplo, yo que me dedico a la sostenibilidad y me dedico a ello porque lo siento así, ¿no? Es algo que me sale de adentro. Y yo creo que nos falta este cambio de mentalidad, porque trabajamos mucho como hobby o como por amor al arte, ¿no? Y de eso no se vive. O sea, necesitas un cambio de mentalidad que te ayude a coger tu pasión y convertirla en un negocio. Y en los sectores de esos, ¿no? Sostenibilidad, salud, quizá, ¿no? Que nos cuesta más materializar el tema empresarial. Claro, yo cuando hice el curso, lo que pensé fue, necesitas hacerlo, o sea, está muy guay hacer un curso así, ¿no? Y si le pones el mindset, pues, está muy chulo. Pero necesitas hacerlo con la mente abierta y cuestionarte a ti mismo, ¿vale? Yo le diría a alguien que, pues, eso, que va muy bien para cuestionar tus creencias y para poder avanzar. Que quizá tú crees que, pues, lo que te está diciendo no va contigo, pero al menos plantéatelo, ¿no? Y cuestionate las cosas. A nivel personal, también ayuda, pues, en el, ¿cómo lo explicaría? Claro, yo relaciono mucho mi negocio con mi vida personal, ¿vale? O sea, si yo estoy creando esto es porque yo quiero una vida en concreto, ¿no? Y de alguna forma también me ha ayudado en, por ejemplo, en las relaciones, ¿no? Cómo me relaciono con la gente y eso, ¿no? El hecho de saber que yo tenía unas creencias, pensaba, pues, que la otra gente también las tiene, ¿no? Y a veces te enfadas con la gente porque cree cosas y no se las cuestiona. Y dices, bueno, no pasa nada, esta persona cree esto y ya está, ¿no? O sea, que a nivel de relación también me ha ayudado. Me quedó grabada una frase que dijo Laura en el curso que fue trabajando para que el universo te pille a medio camino. Y para mí esa frase fue el motor. O sea, desde entonces la tengo escrita en el estado de WhatsApp, la tengo escrita ahí en mi despacho, ¿vale? Y para mí fue como, fue como, claro, es que es así, trabajan poquito a poco y al final, pues, si tu objetivo es lo que quieres, lo conseguirás. O sea, ya está. O sea, ya está. O sea, ya está. O sea, ya está. O sea, ya está.